Los anxeos y las mulleres rurais de Parada de Sill celebraban este sábado el día grande del entroido local. Desde primeras horas recorrían las aldeas del Concello, subidos a un rudimentario remolque para llevar la fiesta a todos los vecinos. En cada parada les esperaba una mesa con lo mejor de la gastronomía de estos días. El anxeo es el personaje recuperado del entroido de Parada de Sill. Se viste con un traje realizado con tela de saco, lleva una gran capucha para cubrirse y un látigo hecho con una vara y una cuerda. Es un personaje al que le gusta mezclarse con los vecinos y va anunciando su presencia con cencerros de varios tamaños.